La Federación de Rusia ha sido preseleccionada en calidad de contratista de una central nuclear en Argentina, informó Kydil Komarov, vicedirector de la agencia de energía atómica rusa, Rosatom. La empresa rusa Rosatom ha sido preseleccionada por el gobierno argentino como una de las empresas calificadas para la construcción de centrales nucleares en el país, según el vicedirector para el desarrollo de mercado internacional de la compañía rusa, Kydil Komarov, citado por Itartas. Rosatom forma parte de la lista de empresas homologadas para la construcción de centrales atómicas, así que estamos esperando que el gobierno argentino decida cuál es el futuro modelo de desarrollo del programa atómico del país, dijo. El ejecutivo recordó además que Rusia suministra a Argentina isotopos médicos y tiene experiencia en el suministro de uranio enriquecido. Hablando sobre el mercado latinoamericano de energía nuclear, Komarov recalcó que este es grande y prometedor. Estamos a la espera de que Argentina y Brasil tomen decisiones definitivas a nivel gubernamental, dijo.